La preocupación que tenemos de que este rebrote que hay en todas partes del mundo, en países de primer mundo industrializados, en la Europa Central, en España, en Francia, en Reino Unido, eso va a suceder en el país, lo venimos diciendo, y no para curarnos en salud, para que la gente asuma, porque hay un relajamiento, lo vengo manifestando en todos los COET. A propósito, hoy tenemos un COET y lo vamos a seguir manifestando cuando hay otras dos situaciones y variables que se nos complican aún en demasiada rigurosidad porque el rebrote y el repunte ya empieza a sentirse con el tema del COVID. Pero tenemos el dengue que ya empieza a amenazar de ser otra epidemia y estas dos cosas en conjunto serán tremendamente difíciles. Por eso a la conducta ciudadana le volvemos a pedir, le volvemos a repetir, le exigimos, lo convocamos, le rogamos que no dejen el barbijo, que no aflojen las medidas de sanidad, de seguridad, de higiene. Es la única forma, el distanciamiento social. Ha habido un tema eleccionario, concentraciones y eso, además los números, los indicadores dicen que ya estamos otra vez empezando a subir. Dios quiera, el Creador nos proteja para que este diciembre, en Navidad, no tengamos que lamentar una situación tremendamente complicada. También tengan la seguridad y la certeza de que vamos a enfrentarlo como lo hemos hecho en esta oportunidad, pero que estamos más preparados también en nuestros hospitales, con nuestros médicos, con todos los equipos de bioseguridad. El COVID sigue existiendo, el COVID está otra vez en el mundo haciendo, teniendo situaciones dramáticas y va a llegar acá ese rebrote o ese repunte. Los casos del COVID-19 en los últimos 15 días han seguido aumentando y la tasa de reproducción del virus ha superado el valor de uno, por lo cual el sistema de salud nos ha solicitado activar los mecanismos preparatorios para atender un inminente rebrote del coronavirus. Estos dos fenómenos, fenómenos de salud, nos pueden llevar a una sindemia, lo que implica la posibilidad de multiplicación de enfermos y una probable saturación del sistema sanitario de salud. es menester que nos pueda acompañar la ciudadanía ante este rebrote que va a llegar. No sabemos si ya está llegando evidentemente por lo que hemos analizado y por el informe del SEDE. Tenemos la certeza de que vamos a seguir preparándonos y que estamos mucho mejor preparados. Vamos a implementar los puntos de toma de muestra en los establecimientos de salud de primer nivel. la gestión administrativa financiera ante el gobierno nacional para la transferencia de recursos económicos, equipamentos, insumos y recursos humanos. Vamos a exigir la certificación de PCR negativo con vigencia máxima de cinco días en vuelo de llegada internacional para seguir previniendo, para seguir previniendo, para seguir dándole a la gente las comodidades, pero siempre, siempre para pedirle, en cambio, la responsabilidad ciudadana que debe acompañar ante esta situación crítica de riesgo ante el virus que está presente ante el posible rebrote ante esta situación del dengue y ante la situación, sobre todo, de que podamos en esta fiesta de fin de año tener un poco de tranquilidad ante tantas situaciones que hemos pasado en el país. Ha sido un gran esfuerzo de todos los ciudadanos para que entre todos aplanemos la curva de contagios. Quiero decirle a la población, aún no falta mucho para derrotar a estos virus y aunque los indicadores nos muestran que seguimos en una meseta sostenida, de casos no debemos bajar la guardia. El COVID sigue en Santa Cruz de la Sierra. Me comprometo ante la población que a partir del día lunes estar en los hospitales, nuestros hospitales de segundo nivel, nuestros centros de salud, viendo todos los detalles para cualquier circunstancia, estemos preparados para seguir protegiendo a la población. Hemos aumentado, como ustedes saben, el número de camas para pacientes COVID. Entregamos permanentemente material de bioseguridad para nuestro personal de salud. Seguimos con nuestro rastrillaje sanitario casa por casa y día tras día, entregando decenas de miles de kits de medicamentos y adicionalmente tenemos una acción masiva para evitar que la epidemia del dengue entre con fuerza en nuestra ciudad. Entre los debates que hicimos, hemos conversado con nuestra policía, nuestro gobernador está, que si podemos sacrificarnos estos días más hasta que venga diciembre, a partir del primero de diciembre, no habrán restricciones vehiculares. Pero depende del comportamiento colectivo estos días y cómo siga el contagio. Por el momento, esta meseta está estable. Gracias. 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 Gracias.